¿Qué pasa, Dee? ¿No quieres ser mi xerete? El tito tenía razón, el trago lo mejor a todo. Blavet, ¿estás bien? Te veo un poco raro. En cambio, yo te veo muy bien. ¡Que viva la cerveza! ¿Y por qué tomas cerveza? Si te he preparado mazato, mazato, mazato. Mazato. Ay, mi amor. Ahora sí quiero hacer tu xerete. Ven, esta cosa que dices. Quiero que sea mi mujer, Boa. ¿De verdad? Ay, Keta, my dear, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Completely. Por fin he encontrado a alguien que me ama por lo que soy. Perdón. Un segundo, ¿sí? Excusa. Feliz. Te felicito. Te felicito. Una pregunta. ¿Estás completamente seguro? Me voy al hondo, señor Miguel Ignacio. Ha comenzado una nueva vida. ¿Pero con el mazo? Efectivamente. Ay, pero Keta, te estás yendo con el... El watchman. Piénsalo bien, my dear. Oh, Mrs. de las Casas, don't worry. Además, Félix no es solo un sereno. Él estudió en el Instituto Superior Tecnológico Felicitas Victoria del Campo y Figueroa de Cárdenas Carrillo de Tarapoto. Sí. Además, él en su tierra es como un jefe. Vamos a vivir en la Amazonía, rodeados de arbolitos, animalitos y con el cielo azul siempre. My dear. Bueno, si eso te hace feliz. Sí. Con permiso. Dios te bendiga. Keta mía. ¿Lista para nuestra nueva vida? Lista, mi yerete. Mis estrellas casas. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Vámonos. 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 Los acompaño, los acompaño. Los acompaño. Vamos, Félix. Rumbo a nuestra nueva vida. Sí. Rumbo a nuestra nueva vida. Vámonos. Por supuesto. Gracias, mi amor. Sube, sube. Gracias. ¿Me esperas un ratito? Tengo algo que hacer, ¿eh? Ya vengo. No me deporo. Espera. Ok. Adiós, las lomas. Por fin, voy a triunfar. Voy a ser guachimán de la reina de Londos. Por fin, por fin, se fue la Muffin. Me libré de ella. Todo está saliendo muy bien. Y pronto tendremos el dinero de... No, Michael. Ya no me interesa. No pienso pelear. Puedes quedarte con todo mi maldito dinero. Puedes quedarte con todo el dinero, Michael. Sí, así como lo escuchas. Quédate con todo. Te lo regalo. Exactamente, Michael. No, no, no nos vamos a pelear por siete millones de libras esterlinas. Además, ahora yo soy una gurú motivacional y gano mucho dinero por mis presentaciones. Y mi esposo me da toda la tranquilidad económica que yo necesito, ¿oíste? Y dice mi esposo que... Que... Que si persistes en llamarme, te va a dar muy duro. Muy, muy duro. Sí, te va a golpear duro. Very, very hard. Adiós, Michael. Lo hicimos, Miguel Ignacio. Por fin nos libramos de Michael Miller. Ay, gracias, mi amor, por todo el apoyo que me has dado. Gracias, mi tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho insensato? ¿Te has dado cuenta de lo que acabas de hacer, Anita? Nos acabamos de liberar de Michael. ¡No! ¡Le has dado todo tu dinero! Bueno, ese es el precio que tenemos que pagar por nuestra felicidad, Miguel Ignacio. Por tus gestos. Pensé que estabas de acuerdo. ¡No, no y no! ¡Te estaba diciendo que te devuelvas tu dinero! ¡Oh, Dios! Bueno, pero eso ya no importa ahora. ¡Cóngale, no importa! ¡Claro que importa! ¡Claro que importa! ¿Has tomado tus sillas? No, desde que nos casamos. Ya he podido dejarlas porque tú eres mi mejor medicina, Miguel Ignacio. ¡Estás completamente desquiciada, Anita! ¿Por qué me hablas así? He buscado mil formas de recuperar esa fortuna. He pasado noches enteras con los abogados, planificando las estrategias. Y cuando estaba a punto de recuperar esa fortuna... ...y ganar muchísimo más... ...tú me echas a perder todos los planes. ¡Has arruinado todos mis planes! Estás hablando como si... ...como si el dinero fuera el motivo principal de nuestra relación. ¿Y qué otra cosa crees que he buscado en ti? ¿Quieres el divorcio? Creo que esta relación no va para más. Después de la discusión que hemos tenido... ...siento que ya nada tiene sentido. ¿Me estás diciendo que... ...le pides el divorcio porque rechacé los siete millones de libras? Eso no tiene nada que ver, Anita. ¿Cuándo el dinero ha sido importante en nuestra relación? Sí. Sí, es verdad. Sin ni una sola libre esterlina... ...no eres más que una... ...pobre rubia... ...engañando ilusos... ...con charlas motivacionales. ¿Qué es? No. Y ahora Esta pobre rubia millonaria Venida a menos Se va de esta ratonera Y no te firmo nada Porque si no lo recuerdas bien Nos casamos sin separación de bienes ¿Verdad, my dear? Así que todo lo tuyo ahora es mío ¿Y cómo en cuánto crees que está Valorizada esta propiedad, Miguel Ignacio? ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video.